Esta mañana todo me va a volver a hacer la cabeza No pensaba más de la última copa de champán Sabes, no lo me siento, me confunde a llevar Un obvio, chate, caminche, un poco más Me siento vacía y devorado en mi ruido En la noche durante el día yo te busco y no te puedo llevar Me intenta sobremanecer un clic en el foco Me miro en el espejo y no te puedo entrar Ahora recuerdo, incudioso a vuestro oído Si no fuera por la radio no sabría que ahora es ¡Tú, pa', tú, pa', el pelo se hace un malo! Tengo unos perros son terribles a la marmilla Hanchas con el pie, mi madre por la vida ¡Has comido! Me diño las ganas justo al rubio perfecto Yoda, pilates y un área carnal Y todo así que, aca, solo unas veces por semana Tomo pastillas tras mí Y a veces, para disfrutar De tanto andar buscando Perdimos de los lados Un río vacío, se acerca en las cuentas que lo han acabado Ahora me cuento, curioso, perdido, y lo veo por la raya de un salido ¡Pumor, pumor, todo se me mando! ¡Pumor, pumor, 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 pumor! ¡Pumor, pumor, pumor, pumor! No, no, no. Pasitia. 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 No, no.